A menudo mirando desde otro punto de vista, vemos lo que otros ni siquiera perciben. Por eso ponemos nuestro conocimiento y dedicación profesional a tu servicio. Siendo fieles a los valores que nos hacen progresar y comprometidos para alcanzar todos tus retos. Creciendo para aconsejar tanto al grande como al que aún no dores. Porque muchas veces la solución está frente a ti. La nueva perspectiva en consultoría. Y bienvenidos una semana más a este último programa. Siempre os digo que me acompañéis a ver a todos esos comerciantes que hacen que el corazón de León siga latiendo. Pero el corazón de León también sigue latiendo gracias a la hostelería. Y hoy os voy a llevar a conocer hostelería de la buena. Sitios de buen comer y de buen beber. Que eso en León nos encanta. Y visitaremos también a RBH Global. Que como siempre os digo, son patrocinadores de este programa. Y gracias a ellos podemos hacer esto posible. Así que como veis, tenemos un programa muy completito. No vamos a perder más el tiempo y nos ponemos en marcha. Y seguimos con nuestros paseos por las calles de León. Y nada mejor que esta Semana Santa para venir al Nuevo Montañés a probar esa limonada que quita el sentido y esos vinitos con esas tapas que levantan el espíritu. Así que vamos a buscar a Felipe para que nos cuente todo lo que podemos encontrar aquí. Como se nota que es Semana Santa. Estamos aquí disfrutando de una limonada que nos ha puesto Felipe. Estamos en el Nuevo Montañés. Un sitio que no os va a dejar indiferente y que ha sufrido una transformación radical desde que Felipe se ha hecho cargo de ella. Así que cuéntanos Felipe, ¿desde cuándo estáis aquí? Pues hemos cogido el local en febrero. Hemos hecho una pequeña reforma para abrir en marzo y la inauguración tenía prevista para el 13 de marzo, viernes 13. Y fue cuando pasó todo la pandemia. O sea que justo no os dio tiempo ni siquiera casi en India. No llegamos a inaugurar, no dio tiempo de dar de alta en autónomos, de dar de alta en todo e intentar abrir y luego el 14 pues dieron aquel... Y como un joven empresario con muchas ganas, con una ilusión se enfrenta a eso, ¿cómo viviste esos meses que me han dado? Pues el pasado como el de mi mujer, que fuimos los dos que emprendimos este viaje, pues llevamos trabajando bastante tiempo para hosteleros bastante conocidos en León. Ella en el Ágora estuvo unos cuantos años, yo en la Plaza Mayor y mi último año pues fue él en Tribeca con Fernando. O sea que tú tenéis una experiencia además de un montón de años. Digamos que sí, pero bueno, nunca es suficiente para la comunicación de cliente. Bueno. Siempre hay que aprender más. Y bueno, nosotros estamos... Cuéntanos dónde podemos encontrar el nuevo Montañés. Pues nosotros estamos en la Plaza Santo Martino, ¿vale? En número 3, por decirlo así, en frente a la Real Colegiata, en frente al Instituto Legio, que es todo el mundo que conoce como la Plaga de Legio VII. Sí. Y estamos aquí situados. Bueno, además, aparte de esta transformación tan real, porque nos encontramos con un sitio súper moderno, un sitio que tiene un estilo propio, ¿habéis querido darle ese...? Le hemos dado un lavado de imagen, como se dice. Hemos dado bastante luz, porque estaba bastante apagado. Pues hemos cambiado también la terraza, hemos cambiado prácticamente casi todo. Y nada, además, con este tiempo tan espectacular que estamos teniendo, esta terraza es un lujo. Sí, la verdad es que sí. Esta terraza, vamos. Sobre todo para personas con familia. Claro. Es un encanto. Tenemos juguetes para niños, ahí hemos comprado, pues para que estén sobre todo, si los niños están a gusto, las madres también, los padres. Totalmente. O sea que además, una terraza amplia, amplia, unas tapas súper elaboradas, una limonada que quita el sentido, pues ya tenemos plan, ya tenemos plan, tenemos que venir todos aquí, para ser más. Ya tenemos que venir a probar esta limonada y estas tapas que nos ofrecéis. Bueno, Felipe, además, un sitio que no solo podemos venir a tomarnos el vino por la tarde, sino que los sois conocidos y súper reconocidos por esos desayunos que dais. Abrimos a las nueve de la mañana, hasta las diez de la noche y de lunes a viernes y damos una buena tortilla por la mañana, tostas con un tomate, el típico bocadillo de bacon con queso y lo que podamos complacear al cliente. O sea, para reponer fuerzas ahí con el hambre este que se nos abre el estómago de media mañana, vamos a tope. Así que nada, nos has dicho que el horario... De lunes a viernes de nueve de la mañana hasta las diez de la nueve como ahora las restricciones y el fin de semana que es el sábado de doce de la mañana a diez de la noche de continuo, todo el horario de continuo. No tenemos excusa, estáis siempre trabajando, por Dios, Felipe, estáis siempre trabajando. Hacemos lo que podemos. Y nada, que te voy a decir que a empresarios como tú son realmente los que hacen que el corazón siga latiendo, así que muchísimo ánimo y nos vemos en los bares. Como siempre. Gracias. Gracias. Y seguimos con nuestra ruta por la mejor hostelería de León. Nos hemos acercado hacia la Cádiz Sierra Pembley para conocer el Fort Lyons, un templo dedicado a un manjar que es la cerveza. Así que vamos a buscar a Frankie para que nos cuente todo. Bueno, y aunque estamos en Semana Santa, también cabe una cervecita y hemos venido al Templo de la Cerveza precisamente a hablar con Frankie para que nos cuente todo de este productazo que tenéis aquí. Muy buenas, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Cuéntanos, Frankie, ¿hace cuánto tiempo que abristeis las puertas del Fort Lyons? Nosotros inauguramos el 23 de septiembre de 2014, desde hace ya seis años y medio más o menos y bueno, bien, excepto como este último año que nos pasa como a todos. Este año, pero bueno, cambiará, cambiará porque nosotros en este programa somos súper positivos y cambiará seguro. y cuéntanos un poco ¿qué os empuja a especializaros en un producto tan artesano como la cerveza? Nosotros en su momento hablamos con la intención de coger el típico modelo del brewpap inglés donde está toda la parte de la hostelia y fabrica toda la propia cerveza. Una microfábrica empezó como un proyecto entre años que poco a poco se ha ido creciendo. ¿Y cuántos litros de cerveza podéis llegar a fabricar aquí de vuestra cerveza? Aquí, en la fábrica de aquí, en esta, en torno a unos 90.000 que en mil litros anuales. Bueno, pues me parece, vamos, un proyecto que ha crecido pero vamos, pero además bien y luego si por algo también es conocido el Forlions es por vuestra carta. A ver, tenéis una carta además de una carta un poco informal en el que, cuéntanos un poquito qué podemos encontrar en la carta. Pues nosotros la idea de al final de trabajar con cerveza, una cervecería es sobre todo una carta de picote. Una carta sencilla que pueda acompañar también a la cervecita. Algo que pase rápido. Patatas, nachos, slider, que son hamburguesinas pequeñas. Ya pues también trabajamos con un formato ya más grande con hamburguesas de Angus y luego pues puedes encontrar solomillo también de Angus, la carta ibérico, de mejillones, pulpo, rabas, lo que viene a ser todo. Cosas un poco más especiales, un picoteo digamos muy refinado. Bueno, estaba, mar y tierra. Mar y tierra. Frankie, te pongo en un compromiso si te pido que me digas cuál es tu niña bonita, cuál es tu cerveza favorita. A mí personalmente la que más me gusta es la Ipa. Esta es la Ipa, es la que nos has puesto hoy. ¿Qué tipo de sabor tiene? ¿Qué textura? Descríbenosla un poquito. Es una cerveza más lupulada. Características un poco más de graduación alcohólica y ese amalgor típico. También puedes encontrar por la carga de lúpulos que llevas ciertos toques frutales asemejándose pues a mejor al melocotón, al baricoque. Me pareces un alquimista, por Dios, pareces un alquimista. A mí me gusta beberla. Oye, ¿te parece que nos enseñes un poquito la fábrica y vemos un poquito dónde se fabrica este manjar? Hecho. Venga. Bueno, Frankie, ¿y esta es vuestra fábrica de cerveza? La pequeña casa donde se hace. Y cuéntanos, aquí es donde fermenta. Cuéntanos un poquito como para novatos que yo no tengo ni idea. Va, explicación a grosso modo. Exacto. Pues tenemos el cocedero donde se hace la cocción y bueno, se mete donde se va calentando para el brebaje. Ajá, o sea que hay que, o sea, hacéis la mezcla y ahí se va calentando. Acto seguido pasaría para el whirlpool. Sí. Ahí, pues, se va a estar haciendo cambios de temperatura, como de caliente, todo el frío y cuando se ha tratado todo el brebaje con el fermentador. Ahí ya es cuando según el estilo de cerveza. O sea, esto está lleno de vuestra cerveza. Está lleno. Y aquí es donde en un momento dado pues, depende si es de bajo alta fermentación la cerveza, pues, oscila entre tres semanas a 45 días. En este caso, la de las que más tardan a hacerse es la cerveza rubia, por ejemplo. Ah, sí? O sea, es la que más tiempo tarda. Y de las más complicadas de hacer. Oye, y aparte de, en vuestro establecimiento, dónde podemos, si nos apetece tomarnos en nuestra casa, cómo podemos hacernos con vuestra cerveza? Ahora mismo, en la página web estamos trabajando con venta online. Ah, bueno, o sea que trabajáis, enviáis a cualquier punto. Punto de España sin problemas. Y luego también en algunos puntos de alimentación en León, sí que poco a poco se están empezando a vender latas de nuestra barba. Ah, bueno, pues entonces ya no hay excusa. Sea aquí, sea en casa, ya no tenemos excusa para disfrutar. Para acompañar con algo de picoteo la cerveza de la tarde. La cervecita de la tarde. Además, una cosa que se me ha olvidado comentar contigo es que vosotros, ¿cuál es vuestro horario? Para que no todo el mundo tome que se nota y no se nos... Pues ahora mismo, tal como está la situación, está un poco extraño. Como estamos bajo mínimos, cerramos dos días, lunes y martes. Ah, bueno, ¿y el resto de la semana? Luego, miércoles y jueves, abrimos desde las 5 de la tarde. El bar cierra sobre las 10 menos cuarto, para que le dé tiempo a la gente a llegar a casa cada día. Y cerramos la barra a las 9 y media. Y luego el fin de semana, viernes, sábado y domingo, sí que abrimos desde las 2 de la tarde hasta las 10 menos cuarto ininterrumpido. Ah, bueno, entonces no tenemos excusa ya para acercarnos y disfrutar de esa cervecita y de ese picoteo. Pues muchísimas gracias porque he aprendido muchísimo sobre el mundo de la cerveza y nada, enhorabuena. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, y hoy venimos al Serranillo y no solo venimos a hablar del Serranillo y de sus productos, sino que también venimos a hablar del Serranillo y de su historia. Y hoy, además de Juan, tenemos el honor de que nos acompañe Rosa, Rosado Pico, su madre, ¿verdad? Como me ha dicho y me ha apuntado que lo diga, sí que soy su madre. Así que hoy os tengo a los dos aquí para charlar un ratito sobre esa historia porque es una historia de dedicación, es una historia de trabajo, son muchos años, sé que es muy difícil resumirlo, pero yo quiero que nos cuentes Rosa cómo empezó todo, cómo empezó la historia del Serranillo. Pues mira, la historia, yo te voy a contar la mía porque los orígenes ya los he contado muchas veces, pero mi historia empezó de pura casualidad. Mi marido vino de gerente del hospital a León y a los 15 días le dio un infarto muy grande y se jubiló. Era médico y gerente de hospitales. Entonces, pues a mí me dije, yo pues yo me pongo a trabajar porque, porque a ver, y se me ocurrió ir a la tienda, primero a la tienda, una tienda pequeñita que había dentro de un árbol y luego ya a la tienda de la plaza de arriba y yo vi que lo que nosotros vendíamos era muy bueno, era muy buena calidad, pero, pero, se vendía en muchos sitios. Y yo quería... Tú querías innovar, tú querías algo diferente. Yo quería algo distinto, algo que nos identificara como, pues, las aceitunas de león, las únicas y, bueno, y fue tal el empeño que tuve que acabaron siendo, yo creo, que la variedad más grande que hay de aceitunas hoy día en toda España. Sí. Bueno, además, sin duda, porque, vamos, o sea, esto, yo me imagino por lo que nos estás contando que estos comienzos, pues, fueron unos comienzos llenos de duro trabajo, de limitación y seguro que tuviste que enfrentarte a un montón de hilos y de problemas y de obstáculos. de muchísimas cosas, porque, porque la gente se aferra mucho a las tradiciones puras y duras, sin darse cuenta de que la tradición se puede conservar, pero, llevándola a los tiempos que corremos. Yo, pues, en aquel entonces era el año 85, quiero decirte que, que bueno, parece que no, pero han pasado muchos años. Han pasado unos cuantos. Y, y entonces, pues, me acuerdo que llegó la Semana Santa y dije, yo voy a arreglar las aceitunas negras con pimentón que son tan típicas en León. Y me empezaron a decir, no sé quién te va a comprar eso, porque es que eso todo el mundo lo hace en su casa. Dije, bueno, yo venía de vivir en muchas ciudades distintas. Venía de Pamplona, de Jaén, de, de Oviedo, de muchos sitios, quiero decirte. que tú habías visto ya lo que hay ahí fuera y querías que... No, yo quería, pues, tener una tienda en la que a mí me gustara entrar y comprar y ver algo diferente. Con lo cual, después ya hice las de orégano... Y empezar que hacer, porque todas, tenemos que decir que todas y cada una de estas especialidades, que nos habéis preparado aquí una pequeña exposición, pero todas son tuyas. Todas son tuyas. Todas se me ocurrieron a mí. Se me ocurrió rellenar las aceitunas, porque me di cuenta que las aceitunas rellenas de anchoa no tenían anchoa en absoluto. Y me di cuenta... Y dije, pues vamos a rellenarla. Pues voy a rellenar una aceituna de anchoa de verdad. Y luego dije, pues voy a rellenarlas de... Incluso las rellenábamos de mejillón, de boquerón, de almendra, de queso, de todo. De todo lo que se me ocurría la rellenaba. Yo veía que es que los tiempos iban cambiando de tal forma que todo lo que tú le dieras hecho a la gente le iba a gustar. Sí era bueno y tenía buenos productos. O sea, que tú has construido todo esto, digamos, sobre unos cimientos de producto de calidad. De producto de calidad, por supuesto que sí. Pues yo, además, creo que sois un ejemplo para muchos comercios de León porque habéis sabido incorporar, pues habéis modernizado instalaciones, habéis innovado producción, productos, habéis ampliado toda la gama de productos que tenéis, pero yo creo que lo habéis hecho desde un punto de vista que no habéis querido en ningún momento perder esa esencia y ese carácter típico que os define, ¿no, Juan? Pues bueno, la línea que yo intento mantener es la que he aprendido un poco de ella. Esa línea que trajeron mis abuelos desde ese pueblecito de Serranillos a León que era un muy buen producto, pero luego eso sí, la parte que me enseñó a mí personalmente mi madre y que yo mamé desde el primer día, esa innovación, esas ganas de ofrecer siempre algo diferente, de ir, no lo sé, esas ganas de hacer cosas, yo creo que eso, ese amor por tu trabajo y por tu empresa. Yo al final, cuando, pues ahora, pues un día empecé hace dos años a hacer cocidos, ahora vuelves a sacar un producto, el bacalao al ajuarriero que vamos a sacar, yo es que, no sé, aprendí de ella que mi tienda es una prolongación de mi casa y me siento tan orgulloso de ella, o sea, yo dudo y bueno, pues sí que quiero aprovechar para agradecer a mi madre en público todos esos esfuerzos que hizo por mí y por la familia y que, bueno, pues que hoy en día yo creo que que gracias a ti, pues bueno, el serranillo hoy está donde está y gracias a todas enseñanzas y aunque tengo una mujer y un hijo maravillosos, pues sin una madre no puedes tenerlos nunca y para mí es uno de los días más bonitos del serranillo y ya me callo. Pues yo creo de verdad, Rosa, que no puedo decir nada más y que nada, simplemente muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias, yo estoy muy emocionada, muchísimo. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, hija. Bueno, muchísimas gracias y os quiero presentar porque al frente de este proyecto de RBH Global está Pablo Roberto Herrero, que es director ejecutivo de esta empresa, así que gracias por recibirnos y por querer charlar con nosotros este ratito, Pablo. Gracias a vosotros. Yo sé que RBH Global es una de, bueno, en estos momentos, si no me equivoco, sois el despacho de abogados y asesores más grande que hay en nuestra comunidad. Habéis tenido una proyección impresionante estos últimos años, pero yo sé que sobre todo RBH Global es una empresa familiar. Además, con unos marcados valores y un marcado carácter social y es lo que, primero que te voy a preguntar, ¿cómo empezó RBH Global? ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, pues esto es un proyecto que inician mis padres hace, pues casi 40 años, bueno, pues que, que no te, bueno, hace fruto un poco de eso, del emprendimiento, de alguien inquieto como era mi padre que quería iniciar un negocio y, pues según fuimos creciendo, en este caso yo que soy el hermano mayor y con posterioridad se fueron incorporando mis hermanos, hace unos 20 años empezamos a darle un giro a la empresa de la sucesión, ¿no? De la sucesión ya de los fundadores para pasar a la segunda generación y era un poco nuestra responsabilidad el hacer una empresa más grande de la que pudiesen comer más familias y ese es lo que hemos hecho, Una empresa en la que nos sintiésemos identificados todos y una empresa que también efectivamente pues fuese una familia, que nuestros clientes fuese una familia, que nuestros trabajadores fuese una familia y que nos comportásemos con una familia, Con las cosas buenas a las buenas y también a las malas estar todos juntos y si hay cualquier problema pues hablarlo y solucionarlo. Yo creo que son un poco los valores que definen nuestra empresa y es lo que queremos transmitir, ¿no? Que somos una familia y que como familia pues tenemos que seguir unidos y creciendo. Pues seguro que sí. Pablo, vosotros tenéis como empresa presencia en un montón de facetas de nuestra sociedad. Tenéis presencia en el deporte, tenéis presencia en la cultura. ¿Cómo de importante crees tú que es esta presencia y esta iniciativa privada a la hora de fomentar este tipo de actuaciones sociales y de hacer más ciudad y de hacer más por nuestra ciudad? Bueno, pues yo siempre digo que en León vivimos todos unos de otros, ¿no? Al final somos una ciudad donde hay mucho comercio, donde hay mucha hostelería, donde hay muchos servicios y donde cualquier acción que venga de fuera pues como es el mundo del deporte, como la cultura, eso trae riqueza, trae cultura, trae conocimiento y hace que tengamos mejor ciudad, mejor provincia, que la gente tenga más oportunidades para vivir aquí y es lo que queremos, ¿no? Al final colaborar como empresa y devolver a la sociedad lo que estamos ganando de manera que, bueno, pues que todos seamos un poquito más fuertes, seamos un poquito más grandes y que nuestra provincia vaya un poco mejor. Claro. Pablo, me gustaría hablar, centrarnos un poco ahora en lo que es en tu empresa y me gustaría que me explicas eso un poco cómo es la distribución que tienes en tu empresa, cuáles son, ya sé que tocáis todos los palos pero no sé si nos lo puedes resumir de alguna manera qué es lo que RBH Global puede hacer por todos esos empresarios y por todos esos particulares que en un momento dado pueden necesitar un abogado, un seguro, cuéntanos un poco, haznos un pequeño resumen. Es verdad que es una empresa que es bastante grande, que está muy diversificada, que en origen nos dedicábamos al asesoramiento a empresas pero que hemos ido creciendo, tenemos un departamento con muchos abogados, como decías, el despacho más grande de Castilla y León y lo que queremos es prestar esos servicios de cercanía en los servicios profesionales, es decir que en el ámbito de la consultoría de empresas, de asesoría, en el ámbito de la abogacía, en el ámbito de los seguros, correduría de seguros, en materia de protección de datos, cualquier materia que tenga que ver con el asesoramiento empresarial o personal para alguien que pueda estar necesitando un despacho de abogados o que necesite ayuda con la contratación de un seguro, esos son los servicios que prestamos principalmente. Bueno, siempre y bueno y más en estos momentos que estamos atravesando puede ser, o sea, puede que la gente nos desanimemos, que haya a lo mejor un empresario que le apetece emprender una labor empresarial pero a lo mejor esté un poquito desanimado. ¿Qué le dirías tú a ese empresario que está pensando en expandirse, está pensando en dar un cambio o a lo mejor está pensando en emprender una actividad nueva? ¿Qué mensaje te gustaría que les llegara? Bueno, pues yo creo que hemos vivido tiempos muy complejos, es una situación muy difícil pero yo creo que vamos a vivir ahora una época en la que va a haber muchas oportunidades, va a venir un montón de dinero de Europa que hay que saber canalizar y que yo creo que cualquier proyecto viable hoy en día es susceptible no solamente de la subvención sino también de la colaboración, de inversión. León es una provincia que tiene muchísimas oportunidades, hay muchísimo talento, talento empresarial, talento de trabajadores y yo creo que lo que tenemos que hacer es canalizar esas oportunidades, juntarnos todos y de verdad apostar por las oportunidades que hay. Nada, seguro que sí, además lo tenemos muy fácil porque con venir y preguntarte y preguntarte a ti pues no hay problema. Pablo Roberto, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde va RBH Globalas? Bueno, pues nosotros queremos seguir creciendo, estamos entre los 100 despachos más grandes de España, no queremos perder la esencia familiar y bueno, nos hemos marcado un objetivo en los próximos tres años de crecer mucho, prácticamente duplicar la facturación, es decir, que estamos ahora a unas cerca de 80 personas, intentar pasar de los 150 trabajadores en toda España, seguir con León como núcleo de operaciones, apostar por nuestra comunidad Castilla y León y a partir de ahí, bueno, pues el tiempo dirá si acertamos con nuestro plan, pero bueno, por trabajo y por esfuerzo no va a faltar. Seguro que no, Pablo. Pues nada, pues desde aquí te quería especialmente darte las gracias por patrocinar este programa que ya estamos llegando ya a la recta final y nada, darte las gracias pues por todo lo que haces por León y en especial por nuestra asociación, por Centro León Gótico. Gracias a vosotros y gracias a León Gótico por esta iniciativa que yo creo que poner en valor nuestros comercios, nuestros locales de hostelería, todos los establecimientos que tenemos en León, yo creo que es algo que hay que hacer y orgullosos de poder colaborar para que así sea. Seguro que sí. a menudo mirando desde otro punto de vista vemos lo que otros ni siquiera perciben. por eso ponemos nuestro conocimiento y dedicación profesional a tu servicio siendo fieles a los valores que nos hacen progresar y comprometidos para alcanzar todos tus retos creciendo para aconsejar tanto al grande como al que aún no lo es porque muchas veces la solución está frente a ti. la nueva perspectiva en consultoría.